Para que todo, todo el día, esté tranquilo. ¿Qué tal, cuñadito? Muy bien, ¿qué haces acá? Eh, nada, acá estamos celebrando con la gente, relajándonos después de la chamba, ¿sí o no, muchachos? Sí, claro. ¿Relajándose? ¿Están tomando? No, no, no. Un poquito de rojo. Un poquito nomás. ¿Cómo estáis fumando, cierto? Muy bien, unos cigarritos nomás. A ver acá, acá está. Ah, qué bacán. Eh. ¿Estás robando? No, 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 ¿qué va a ser, cuñado? Si yo, yo ya no me estoy drogando, yo ya no estoy en la vaina, yo ya renací en Cristo, ¿te acuerdas? Ah, muy bien. ¿Me entiendes? Muy bien, vámonos. No, 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 no. Eh, espera, 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 espera. Ustedes se largan. Oye, pero ya... ¡Se largan! ¿Qué no es? Oye, no, ¿cómo vas a botar a mi pata? Oye, matas, pues, no, no. Vamos, ahí. La vaca. Uy, ¿qué pasó? Chacho, chacho, ¿qué haces acá? ¿Qué duro te pasa? Hermana, que me encontré tu novio en plena calle, chupando de lo lindo. Y para mí, que está en otra vaina. No, 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 nosotros estábamos celebrando el cumple de Guille. Mi pata en la chamba, ¿te acuerdas? ¿Cuál Guille? ¿Cuál Guille? ¿Qué va a ser Guille? Temiendo forajidazo. No, estás haciendo una exageración. Estás haciendo una tormenta o por un vaso. Mira, vas a la casa, ¿eh? No, chacho, yo me voy a quedar acá. Anda, don. Está tomado. ¿Te das cuenta de eso? Chacho, deja que resuelva mis problemas. No te vas a quedar acá. Buenas noches, chacho. ¿Y mi sobrino? Deja que resuelva mis problemas. Yo soy la mujer de esta casa, ¿me entiendes? Ok. Sigue jugando a ser toda una mujer. Vamos a ver cuándo te dura. Y tú, no ve que la toques. ¿Me entiendes? Bebita, yo te juro que no estaba haciendo nada. ¿Por qué tuviste que tomar? ¿Por qué no me llamaste? Así me pasó la hora, bebita. Tranquila, cálmate. Mira, te traje plata para ti. Mira, ¿eh? ¿Para ti? No, los gastos de Gerson los ven mi mamá. No, 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 no. Eso es para ti. Eso es para que tú te compres todo lo que tú quieras. Porque tú eres el amor de mi vida, Belén. Tú eres mi bebita. Y yo soy el papá de tu hijo. Yo soy tu Hugo. Yo soy... Yo soy tu machete. ¿Sí? Acabamos de vernos al mediodía. ¿En qué momento compraste esto? Es un humilde obsequio. Acéptalo, por favor. Ya me estoy quedando en tu apartamento frente al mar. No puedo aceptarlo. ¿Por qué? ¿No te gusta el color? Lo mando a cambiar ahorita a mí. Me encanta. Pero no puedo aceptar un regalo tan caro. No es correcto. ¿Por qué, reina? Explícame. A pesar de todas mis desgracias, soy una mujer casada según la ley. Una dama. Y ya no sé qué tan caballero eres. Porque tu mujer, si sentas de todo esto, seguramente no le haría ninguna gracia. Lo dices por Analia. Vamos. Ella es mi ex secretaria. Perdió su hijo, ya lo encontró y en unos días se está yendo de la casa. Pero por favor, mírala. Mírame a mí. ¿Cómo crees que voy a estar con una mujer así? Me gustaría saber su versión de todo esto. Por favor, Irma. De mi casa mando yo. Escúchame. Yo soy un hombre solitario que está en busca de una reina para su castillo. Y estoy muy feliz porque creo que ya la encontré. Acéptalo, por favor. Si acepto probármelo, no significa que me lo voy a quedar. Que te quede claro. Está bien. ¿Me permites ponértelo? ¿Me dejas ese honor? Claro que sí. No, 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 no. Para que todo, todo el día esté tranquilo. ¡Ajá!